Desde mi tierra morena, ven vamos a cantar acompañadas de unas chichitas, ven vamos a bailar En todas partes le conocen al Quillacolleño Con sabor a fiesta y canto, alquilacolleño Con orgullo recibimos el nombre de Jotús De origen, quechua y aymarán, así es Quillacolleño El sabor de vientos nuevos, trasluce el fumarín Que se augurió de un nuevo albor, allá allá Quillacolleño Con orgullo recibimos el amor Con orgullo recibimos el nombre de Jotús De origen, quechua y aymarán, así es Quillacolleño El sabor de vientos nuevos, trasluce el fumarín Que se augurió de un nuevo albor, allá allá Quillacolleño Quillacolleño De origen, quechua y aymarán, así es Quillacolleño De origen, quechua y aymarán, así es Quillacolleño De origen, quechua y aymarán, así es Quillacolleño